La calle, una cabeza, unos pies, una cosa horrible. En menos de un minuto pasó eso, sin pensar, estábamos tranquilos, normales, parecía que había un laberinto en el extremo y nosotros comentábamos, no, un ratero, pero al voltear la cara, explosión de todo. Las ondas expansivas llegaron con su secuela de destrucción a viviendas, tiendas, hoteles de Benavides, Larco y Shell. Miraflores comenzó a desesperarse. El 16 de julio de 1992, Lima se estremeció cuando Sendero Luminoso atacó vilmente un objetivo civil. Acostumbrados a ver ataques terroristas en provincia, esta vez los limeños sentimos el ataque en carne propia. Vecinos y transeúntes de la entonces pacífica calle Tarata fueron testigos de cómo voló en mil pedazos debido a la explosión de un coche bomba con 500 kilos de anjo y cuya onda expansiva afectó a los alrededores. En aquella noche la violencia de la explosión, nosotros estamos a más de un kilómetro de distancia, se sintió como si fuera en la puerta de la casa, las cortinas se levantaron y cuando salimos vimos un hongo, parecía la bomba atómica y pensamos que fuera el Hotel Las Américas que estaba pedido porque había mucha psicosis en toda la ciudad. En menos de un minuto, la calle Tarata se vio invadida por cuerpos despedazados y ensangrentados. Gente, clamando ayuda en medio de los cierros retorcidos, las cachadas de los edificios totalmente desmoronadas y el apoyo de bomberos y efectivos policiales que no se daban abasto ante la gravedad del atentado. Sin embargo, sacando fuerzas de flaqueza a bomberos, civiles y hasta periodistas... Había fuego en todos los pisos y heridos que salían en brazos. Lo que vendría después sería un paisaje desolador. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo y no han sido olvidadas por nosotros, ni menos por quienes fueron testigos y sobrevivieron a este género civil. ¿Te acuerdas lo que pasó el 16 de julio? Señorita, pero no quisiera recordarles porque es muy triste, señorita. ¿Trabajaba acá hace 11 años? Sí. ¿Estuvo presente el día del atentado? Exactamente, yo ya había guardado en la cochera y cuando yo estoy regresando en ese momento, sí, estuve acá. Todas las personas que viven acá, las vecinas, era parte de mi familia porque ya habíamos trabajado tanto tiempo, nos conocíamos de una u otra manera, nos alientaban y entonces recordarles es muy triste, señorita. Sí, este, tengo cicatrices acá en la cara, en la espalda y a través del atentado me dio derrame, estuve postrada año ocho meses y gracias a las cuidados de mi esposo, de mi familia, estoy parada. Pero las cicatrices del alma son aún peores. Bueno, me queda una experiencia, un dolor muy fuerte, una pena grande por ser una persona que no puedo haber hecho algo porque es una cosa que no se puede, ¿no? Y entonces, no deseo esto a nadie. Ahora que está volviendo a comenzar, los de acá de Taratas comenzamos a sentir otra vez ese temor. 23 muertos y cerca de 200 heridos fue el saldo de ese deplorable acto. Dos años después de la tragedia, se inauguró el Paseo de la Solidaridad. Y fue también, después de dos años, que algunos, en realidad muy pocos, regresaron a vivir a esta calle. Sí, ahorita la calle es helada. Es la calle más fría, más sólida. Bueno, realmente fue inaceptable, impresionante y más aún todo lo malo que pasó en ese entonces, pues, ¿no? No solamente físico, sino material, sino también moral, ¿no? Y hoy en día yo creo que todavía ahí quedan esos restos, ¿no? Muchas personas entrarán y saldrán de nuestras vidas, pero solo los verdaderos amigos dejarán huellas en nuestros corazones. Con estas palabras, Miraflores honra a sus víctimas y hoy, como todos los 16 de julio, desde hace 11 años, los deudos y vecinos se reunirán en el ahora Boulevard Tarata para efectuar la onceava Jornada Rosarios por la Paz. Y cientos de pobladores de Ayacucho se movilizaron por las principales calles de esa ciudad rechazando el rebrote del terrorismo y exigiendo a los medios de comunicación que precisen los lugares exactos donde incursionan los sedicios. Gracias. 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 Gracias.